Y agradecerle en primer lugar a mis amigos, mis clientes, que toda la vida me han acompañado. Y bueno, estamos cumpliendo un año más, 35 años de la empresa, y realmente es una satisfacción llegar a 35 años, digo, con la tranquilidad de que venimos creciendo, de que siempre estamos actualizados con las últimas tecnologías, con los últimos medicamentos que salen al mercado. Entonces, eso nos llena de orgullo, que nuestra clientela confíe, como la parte médica confía en nosotros también. Así que un agradecimiento a todos. Bueno, recuerdo cuando yo era Alcanza Pelota, en los litorales ya por la década del 90, Bucito Farmacia 16 y Gorrito Azul, de esa época siempre apoyando distintos eventos, Víctor. Así es, siempre apoyando, y en eso estamos siempre dispuestos a dar una mano a toda la gente que nos solicita, principalmente al deporte, que eso es muy bueno para los jóvenes y para el futuro de una ciudadanía, ¿no? Víctor, recién hablabas de la confianza en la Farmacia 16, y aquí lo observamos, y el fiel reflejo es esta piscina llena de cupones. Así es, ustedes lo pueden comprobar, y todos ustedes, esto en poco tiempo, la cantidad de cupones que... O sea que es muy importante la cantidad de gente que nos visitan día a día, no solo de la ciudad, sino de la campaña, de distintos lugares. Y bueno, agradecido a todo esto. Víctor, ¿qué sorteamos en el día de hoy? Porque se ven varios premios por allí, ¿no? Un televisor, creo que hay una cocina, una heladera, ¿y qué más? Así es, este... Ahí viene Cati, que también viene acompañada, Cati ya viene con premio, felicitaciones para Cati, que va a ser futura mamá. Cicleta, cocina, televisor, heladera y moto, y también tenemos premios extras. Sale el premio premio, sale el premio. Bien, sale el premio premio por aquí, Chávez se lo va a presentar aquí, ¿y a quién pertenece? María Delia Alves Ferreira. Las cédulas, 1.983.227.6. ¿Qué gana María Delia? Una bicicleta. Una bicicleta. La bicicleta. Felicitaciones a María Delia, que se lleva una bicicleta. Sale el siguiente número aquí de Farmacia La 16, para la cocina. La cocina, María Ofelia Rodríguez, cédula 3548.323-5. María Ofelia se lleva a la cocina de Farmacia La 16. Ahora vamos a saber el ganador del televisor. Nidia Godoy, cédula 4277037.2. Nadia Godoy, 4277037.2. Nadia entonces es la ganadora del televisor que regala Farmacia La 16, la gran farmacia de Tacuarembó. Ahora vamos a conocer el ganador de la heladera, o ganadora también. ¿Quién será? Sonia Alves, cédula 3786-065-7. Felicitaciones a Sonia, que se lleva la heladera. Ahora va a salir el ganador de la moto, cero kilómetro. Chávez empieza a revolver la piscina llena de cupones. Fiel reflejo de la confianza a Farmacia La 16, con la atenta mirada de Víctor Lugo, de Katy por acá, de todos los integrantes. Atención, vamos a conocer al ganador de la moto, cero kilómetro. Chávez, ¿quién es el feliz poseedor? De la moto, Schubert Trinidad, cédula 3.181.201-8. Felicitaciones a Schubert Trinidad, que gana la moto, cero kilómetro, que regala Farmacia La 16. ¿Qué te parece para salir, ahora que llega el fin de semana, fragancias importadas de Farmacia La 16? Para ir con un rico perfume a la patria caucho. Atención. Fabiana Ramos, cédula 3.408.488-2. Fabiana entonces es la ganadora de la fragancia para dama. Ahora sale la siguiente fragancia. Atención, siguiente ganador, ¿quién es? Aldo López González, cédula 3.652.472-3. Muy bien, ahí está el ganador. ¿Y ahora lo que resta? Uno de dama y uno de caballero todavía. ¿Una más? Una más, una más. ¿Una más para cada uno? Atención, ¿eh? Bueno, vamos entonces a conocer más ganadores de los perfumes importados. ¿Quién es el siguiente? Andrés González Martínez, cédula 5.084.813-5. Andrés González. Andrés González es el ganador, seguramente, de la fragancia para hombres. Ah, bueno, es perfecto. Bueno, acá, parece que es Andrea. Parece que es Andrea la fragancia. Y bueno, entonces acá la que queda es para caballero. Y de esta manera se va cerrando. Última fragancia que se sortea aquí de Farmacia L16. Selva Lilian Padilla, cédula 4.046-142-2.